¡Suscríbete! Amigos, muy buenas noches. Les saluda Homero Guerrero Junior de Cadetes de Linales. Es un gusto para mí estar aquí esta noche porque después del accidente que tuvimos, gracias a Dios, mis compañeros fueron golpes leves. Yo fue el que me llevé la mayor parte, pero bendito Dios, gracias por sus oraciones. Aquí estamos, al tren de la letra. Vamos a echarle ganas. Y quiero anunciarles a todos, a todo este público bonito que nos sigue a través del Facebook de Cadetes de Linales y Homero Guerrero Junior, que me va a reemplazar un amigo mío de Linales, el buen amigo Carlos Barrera. Don Fernando Barrera de Linales va a entrar al quite de Cadetes de Linales, va a entrar en mi lugar el señor, mientras que yo voy a trabajar. No puedo trabajar por órdenes de los doctores, me voy a tardar algunos tres, cuatro meses, pero va a estar observando, cumpliéndome, buen señor. Lo recomiendo, canta muy bien y va a sacar el trabajo. Yo sé bien que va a sacar adelante los trabajos. Ya va a estar observando. Bueno, pues muchas gracias, estamos observando, aquí estamos observando, aquí están los compañeros, Carlos, mi abijado Napini y mi buen Dani. Los cadetes de Linales y Homero Guerrero, nos pueden contratar al 8180-63-4342 aquí en México. Y para Estados Unidos, nos pueden contratar en Estados Unidos a los 832-99-0036 con el señor Héctor Cano y hay visas, y hay visas de trabajo. Así que, márquenos. Y recuerden que Homero Guerrero Junior no va ahí, pero van los cadetes de Homero Guerrero Junior. Vamos a dedicarles una canción a toda esta gente bonita. Vamos a tener este bonito bolero, que se llama Regalo de Reyes, que se presta ahorita en estos momentos para Navidad. ¡Ahí ya va! ¡Ahí ya está, muchachos! Ya va llegando diciembre y su esposada, se va acercando ya también la Navidad. El año nuevo me traerá nuevas tristezas, por tu ausencia, lloraré mi soledad. Si me encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor me llegará. Tal vez evoques el calor de mi descaricia, y con tu copa al terminar me olvidarás. Si con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia ansió a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y sin cansar ante la vida, mi regresa, y si el destino no te da felicidad, habrá un cruce en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti deseando estar. Desde Linares, Nuevo León, hasta el mundo. ¡Sí! Y si con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia ansió a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada ante la vida, mi regresa, y si el destino no te da felicidad, ahora habrá un cruce en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti deseando estar. ¡Aquí es para todos ustedes, amigos, que hacemos la canción de Daniel Reyes! Toda la gente bonita que nos sigue dando carentes. Bueno, yo no tengo ganas tiradas porque no puedo cantar mucho, está fresco, y no sé si notaron que tengo un poco la voz, que se me oye así gruesa. Pero los voy a dejar con mis compañeros, Carlos, Dani, con Miguel Maillado, Gerson y mi buen amigo Don Salvador Barrera. Para que los escuchen, encontraten a los carentes directamente al 8180-6343-42. Estados Unidos, con el señor Entorcano, 832-9900-36. Hay visas, amigo, hay visas para trabajar por Estados Unidos. Muchas gracias, los bendiga a todos, y los dejo con los caretes finales de Omenos, muchas gracias. Bien, pues vamos a continuar esta noche, más temas de la música de Caetes de Linares, Mario Guerrero de Junio. Pues bien, ya escucharon ahí a Don Homero, por motivos de salud no nos va a poder ayudar ahorita en 3, 4 meses, pero aquí está mi papá, Servando Barrera, para echarle muchas ganas, tratar de llevarle nuestra molde y música, aquí en lo que es todo México, Estados Unidos. Bien, pues vamos a continuar. Esto es esto. Esto es esto. Una palomita blanca, de vidito colorado, ayer yo la vi llorando, en las cumbres de Ambuayao. Currucú, currucú, le cantaba el palomito, currucú, currucú, que volviera su grito. Blanca palomita, vuela, vuela por esa tradera, y aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera. Currucú, currucú, le cantaba el palomito, currucú, currucú, que volviera su grito. Currucú, 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 curruc del guayabo muy lejos del palomar ahí estaba la paloma llorando sin descansar Currucú Currucú le cantaba el palomito Currucú Currucú que volviera el azul y viento bien pues un saludo para todos ustedes el público de Don Romero Guerrero Junior pues vamos a echarle ganas no canto como él nada pero se trata de sacar el trabajo por necesidad no vamos a ocupar el lugar de este gran artista con tan gran trayectoria y lo siento orgulloso que me haya invitado me quedó grande la yegua pero ahí te disculpan todos yo sé que él tiene su público y su estilo y ahí les pido que por necesidad nos apoye gracias bien pues vamos a seguir bien pues vamos a seguir enviando más y más temas recordándoles los números para contrataciones en Estados Unidos con el señor Héctor Cano es 832 990 990 036 en Estados Unidos con Héctor Cano por ahí ahorita me van a hacer llegar el número de de Homero porque no no lo recuerdo así de memoria pero 8180 6-3 6-3 83-42 43-42 bueno ahorita ahorita me la nota por ahí mi amigo Julio y ahorita vamos a dar los números aquí para todo México y ahorita repetimos por ahí los de Estados Unidos con el señor Héctor Cano ya hay visas de trabajo próximamente nos vamos a estar viendo por allá lo que es el área de Texas por allá la Unión Americana bien pues vamos a enviar saludos que dice ahí vamos a enviar saludos por ahí en el Face vamos a enviar acá saludos para que acá se pongan de acuerdo vamos a enviarle saludos a la recita la recita a la página de Cadetes de Linares de Homero Guerrero Union claro que sí vamos a enviarle un saludito a la señora Marta Martínez que nos está viendo desde Texas claro que sí vamos a enviarle saludos también para la señorita Ivonne Salazar saludos desde Jalisco ánimo cadetes muchas gracias aquí andamos echándole ganas recita muchas gracias por estar sintonizándonos esta bonita noche vamos a seguir enviando para José Garza saludos saludos muchas gracias un saludo de parte de su buen amigo Homero Guerrero Junior y los cadetes de Linares y seguimos avanzando con la bonita música la bonita música norteña de los cadetes cadetes de Linares y es inútil que vuelvas lo que fue ya no es es inútil que quieras comenzar otra vez no interrumpas no interrumpas mi vida ya no te puedo amar solo sé que a tu boca no la vuelvo a besar tengo un libro vacío y lo voy a empezar tengo sed de caricias tengo ganas de amar hoy comienza mi vida una página más hoy me enseña la vida que me quiera yo más es la historia de siempre de un amor que se fue y espero mañana comenzar otra vez sin rencor ni temores quiero vivir en paz quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás es la historia de siempre de un amor que se fue y no dejarla jamás y no dejarla jamás sin rencor ni temores quiero vivir en paz quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás y el ritmo de guapanguito comparen y se ponen a bailar y se ponen a bailar ¡Gracias! 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 Sobre la receta y lo repito. 81 80 63 43 42. Para que se lo ofrezca aquí andamos al aborde. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo, vamos a seguir avanzando seguir trabajando con la música de Cadetes. Seguimos, seguimos con las bonitas melodías de los Cadetes brinares. Saludos para toda la racita que nos está sintonizando La racita que se está conectando Ahí en la transmisión Compartan, compartan para que nos sigan viendo Más racita, compadre Para seguir enviándoles la bonita música De Homero Guerrero Jr. Y los cadetes, cadetes de Linares Bien, nos vamos a mandar Correo que están solicitando Ya por nombre Yo fui el que maté a mi novia Bueno, estoy seguro que se llama así, pero Así dice la letra Yo fui el que maté a mi novia Y me vengo a presentar No quiero que a otro castiguen Si yo he sido el criminal Los jueces me preguntaron Al verla en brazos de otro hombre Mi puñal Mi puñal atravesó Si Adelita se hubiera portado Como yo tantas veces soñé Yo la cárcel lo hubiera pisado Sería el más dichoso y honrado Luego que se dieron cuenta Luego que se dieron cuenta Carcel Carcel me dieron por vida Eso es lo que alcanza usted Si Adelita se hubiera Si Adelita se hubiera portado Sería el más dichoso y honrado Sería el más dichoso y honrado a la vez Bien, pues ahí quedaron complacidos Con este bonito corrido Vamos a seguir avanzando Con más y más temas Esta bonita noche Compartan amigos Compartan la transmisión Cayetes de Lineares Mero Guerrero Junior Por ahí En la página se encuentran Los números para contratación Aquí en México En Estados Unidos 832-990-036 Con el señor Héctor Cano En Estados Unidos Aquí en México es 818-063-4342 Aquí en México Bien, pues vamos a seguir Con más y más temas Esperando que Compartan Compartan Para que llegue A muchos lugares Esta transmisión Que la hacemos con mucho Con mucho cariño Para todos ustedes Vamos a A seguir adelante Con los cadetes de Linares Don Homero Guerrero Junior Don Homero ahorita Está un poquito Delicado de salud No nos va a poder acompañar Pero Nosotros aquí estamos Para echarles ganas Muchas ganas Estamos solicitando Por ahí temas No hay novedad Pistoleros famosos Los dos amigos Muchos, muchos temas Que estamos solicitando Vamos a ir Complaciéndolos Uno por uno Esta bonita noche En esta transmisión Andando saludos por ahí Para la gente De todo México De todos Estados Unidos ¿Para dónde Deni? Deni saludos Esta noche Vamos a seguir Ambiándonos Amigos de Guatemala También Saludos a todos ustedes Vamos a seguir enviando saludos Para toda la mesita Allá de Estados Unidos Por el área de Texas De Chicago Para todos ustedes Vamos a seguir Por ahí andan pidiendo Los dos amigos Vamos a Vamos a tratar de complacerlos Un viejo amor También están pidiendo También están pidiendo Para ahí anotarla Complacenme con la Jesús Malverde Ahorita vamos a Tratar de enviarles Todas sus Bonitas canciones Que nos están pidiendo Y seguir enviándoles Saludos Saludos Para el señor José Guadalupe Ibarra Saludos De parte de Los cadetes de Linares Acá desde Monterrey Nuevo León Para todos ustedes Para Monterrey Y para todo el mundo Seguimos avanzando Con la bonita música Vamos a enviarles No 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 te preocupes Por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa Ni en el dolor De tu cuerpo sin igual Ya Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No 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 te preocupes Por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto Que el rosal Ya no da flores Ni el amor De mis amores Nunca más Ha de volver Los niños Me preguntan Por su madre Ya no miran Que su padre Ya se muere De llorar Quisiera Que me hicieran Mucha falta Y gritarte Que regreses Pero aquí No hay novedad No No te preocupes Por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Te verás Que todo sigue igual Los cuadros cuelgan De las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias Están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado Es el espejo Ahora que lo veo Me refleja en una figura Con unas sombras Profundas bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiecen a amenazar Mi rostro El rostro que tantas veces Desacariciaste tú Quisiera Que me hicieran Mucha falta Y gritarte Que regreses Pero aquí No hay novedad No No te preocupes Por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Ahí quedó eso bonito Para toda la racita Para toda la racita Que nos está sintonizando Vamos a seguir enviando El número de las contrataciones Vamos a enviarles El número para Estados Unidos Para todos Estados Unidos 83 29 90 036 Ya tenemos las visas Visas aprobadas Para el que se le ofrezca Los cadetes de Linares De Homero Guerrero Y el número de México Es 818 063 4342 Para seguir ahí avanzando Con las contrataciones Aquí andamos a la orden Nosotros seguimos trabajando Vamos a desearle Pronta recuperación Al señor Homero Para que después Ya estemos todos juntos Para todos ustedes Vamos a seguir enviándole De la bonita música De los cadetes de Linares Para todos ustedes Esto Bien Nos están solicitando Por ahí el tema Del cerillazo Vamos a complacerlos amigos Saludos por ahí Para la gente de Linares Nuevo León Saludos Amigos de Linares Nuevo León Por ahí para Chuy Chuy Valladares Saludos amigo Ahí de Nuevo León Para la gente de Tamaulipas Gente de Ciudad Victoria De Chicago Chicago también Para la gente de Memphis También Nos están mirando por ahí Vamos a enviar un saludo Para la gente de Memphis Si no Ya no vuelven a dar trabajo Ni camión Un saludo para Para Ricardo Para el buen amigo Ricardo Para Para mi compadre Federico Gauna Por ahí Para toda la familia Para Lupe Gauna Para mi chocón Manuel Carrillo Para mi compadre Jorge Muñoz que por ahí anda Echándole ganas a los jeans Ellos no son músicos Son compañeros de trabajo Este Para el buen amigo Sergio Patlán Para Orlando Cepeda Buenos amigos por allá Son puros choceros Yo también le doy a la chocarenteada Extrainero Trainero De los De los de Gamesa No trainero De los músicos Ok Adelante Vamos a enviar un saludo por ahí Para el buen amigo Rory Bernal Desde Linares Nuevo León Saludos Primo Rory Para toda la familia Bernal Saludos a Toda la gente Para Fito también Bien Pues están solicitando el cerillazo Vamos a Complecernos amigos Compartan la página Compartan los videos Mándenos sus mensajes Sus canciones A ver Ahí vamos a tratar de Complecernos a todos Complecernos a todos Que me hubiera dado De haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades de gozo Entre caricias Mi vida Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Si me niegas Tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Amor con amor Se paga Al mío le han pagado mal Regresate amor A mi alma No pierdas por Dios La calma Y vuelvas a comenzar Amor si tú la quisiste La debes La debes de perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vayas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé Lo puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Si me niegas Tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Ahí quedó Ahí quedó Para todos ustedes La bonita música De los cadetes de Linares Seguimos Seguimos con las complacencias Esta bonita noche Vamos a Por ahí Vamos a seguir enviando saludos Para toda la bonita gente Que se está conectando Para toda la bonita gente Que nos está ahí ayudando A compartir A compartir la transmisión Para que lleguemos A más personas Ya somos Mil Mil 182 personas Muchas gracias Muchas gracias Por todo ese apoyo Vamos a Seguir enviando Saludos Vamos a enviarles Saludos para el señor Manuel Rodríguez Que nos está pidiendo El Cachas de Oro Y ahorita vamos a Tratar de complacerlos A todos Con las bonitas canciones Que nos están pidiendo El de Hacer Guerrero Pepito y su caballo Claro que sí Como para ahorita Vamos a hacer El intento Para enviarte Esa bonita canción Esa bonita canción Esa bonita corrida Saludos Desde Houston, Texas Para Antonio López Como para muchas gracias Muchas gracias Saludos De tus buenos amigos Los cadetes de Linares Mándeme un saludo Para mi señor padre Eleazar Cardona Rodríguez Vamos a enviarle El bonito saludo Para el señor Eleazar Cardona Rodríguez De parte de sus amigos Los cadetes de Linares Del señor Homero Guerrero Yolio Desde Monterrey Nuevo León Para todos ustedes Seguimos Seguimos complaciendo A toda la raza Con las bonitas melodías Y seguimos Enviándole La bonita A mi señor Bien Vamos a enviar Un corrido Que lleva por nombre La humildad La grabamos Hace un año Menos por ahí En la voz De Homero Guerrero Junior Nosotros lo acompañamos Ahorita vamos a A interpretarla La voz de mi padre Servando Barrera Lleva por nombre La humildad Este corrido Que nos han solicitado Mucho En la Unión Americana Aquí en México También Vamos a Vamos a tocar Bastante Batallado Para estar Donde merezco Cuando hay un buen Resultado Es fruto De un gran esfuerzo Los consejos De mi padre Lo llevo En mi pensamiento Gracias al viejo He logrado Todo lo que me he propuesto Aunque la poca Que al manzano Nunca le suelta En la rienda Recuerda Que la que tumba Casi siempre Es la confianza La sabiduría La sabiduría Del hombre Es su mejor Herramienta Y la humildad Es la llave Que puede abrir Cualquier puerta Los consejos De mi padre Lo llevo En mi pensamiento Y la humildad Gracias al viejo He logrado Todo lo Que me he propuesto Aunque la poca Que manzan Nunca le suelta La guerra Recuerda Que la que tumba Casi siempre Es la confianza La sabiduría De mejor Herramienta Y la humildad Es la llave Que puede abrir Y la humildad Que nos está Sintonizando De Estados Unidos Vamos a seguir Enviando saludos 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 Ánimo amigo Homero Muchas gracias Muchas bendiciones Para el señor Homero Para que se recupere Lo más pronto posible Homero Se puso aquí Interrumpido Se está cortando La señal Se está cortando La señal Ahí está Seguimos 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 En transmisión Para que la sigan Compartiendo Para que sigan Compartiendo La página El video en vivo Para que siga Llegando más personas Muchas gracias Por toda la gente Que nos está Sintonizando Alejandro Ramírez Homero Saludos Muchas gracias Saludos En Estados Unidos Es 83 29 90 036 Con el señor Héctor Cano Aquí en México Es 818 063 4343 42 Para contrataciones De Homero Guerrero Y uno A los cadetes Heridares Aquí andamos Echándole Bien Pues vamos a A seguir con más Más temas Recordándoles Que el señor Que el señor Homero Guerrero Juniors Se encuentre Muy bien De salud Solo que Los doctores Por salud De él Le dieron Que tiene que Descansar Cuatro meses Más o menos Por lo pronto Nosotros vamos A cumplir Con los compromisos Que hay Vamos a enviar Por ahí Saludos A la gente De Monterrey De Linares Por ahí A los tacos Lachos Aquí en el centro De Monterrey Y saludos Amigos Parte de Cadetes de Linares Homero Guerrero Junior Bien Con este tema Con este tema Nos vamos a despedir Esperando Que les haya gustado Esta pequeña transmisión Por ahí Estén al pendiente Pendiente de la página De Cadetes de Linares Homero Guerrero Junior Gracias a Dios Homero se encuentra Muy bien De salud Próximamente Vuelve a los escenarios Con nosotros Vamos a A sacar adelante Los compromisos Nosotros En la voz de mi padre Servando Barrera De Linares Nuevo León Vamos a A despedirnos Con esta canción Y esperemos Que les haya gustado Y compartan Compartan los videos Les encargamos mucho Que nos chequen Por ahí En Youtube También tenemos Muchos videos En Youtube Cadetes de Linares De Monterrey Homero Guerrero Junior En Facebook Compartan amigos Es un gusto Para nosotros Hacer estos videos Pero si nos ayudan Compartiendo Es mucho mejor Con esto Nos despedimos Lleva por nombre El Cachas de Oro Con el permiso Señoras señores Su atención Les pido a todos Aquí les traigo El corrido Del famoso Cachas de Oro Gilberto Gilberto Lleva por nombre Y Rodríguez Su apellido Le dice En el Cachas de Oro En San Benito Es nacido Es un amigo sincero Y un hombre muy decidido Algunos quieren matarlo Pero no se han decidido Los policiales En el Cachas de Houston Lo han querido Estar más Y el Cachas de Oro Les grita Primero me han de matar El Cachas de Oro El Cachas de Oro El Cachas de Oro Gritaba Con su pistola en la mano Entre pollos Se me hace Que yo les gano Ya con esta Y me despido Aquí les cante A mi moro Aquí se acaban Los versos Del famoso Cachas de Oro Bien Gracias Un tema más Bien Vamos a echar Están solicitando por ahí Homero Don Homero El patrón Era un corrido Que le gusta mucho a él Arturo Garza Treviño Kilómetro 1160 Pues vamos a A complacerle Con este corrido Se ha encargado mucho La página Compartan Compartan Creo que estamos Ahorita como mil ¿Verdad Eddie? Mil doscientos Por ahí personas Estén al pendiente De la página Vamos a Hay cosas Muy buenas Ya tenemos visas Próximamente en Estados Unidos Por allá vamos a andar Trabajando Los números de Estados Unidos Son 832 990 036 Con Héctor Cano Aquí en Monterrey Nuevo León Y en todo México Es 818 063 43 42 Aquí en México Son los números Compartan Compartan La página Vamos a complacer Por allá Don Homero Con este corrido Que le gusta mucho a él Dani Un saludito Antes de que Recordemos Vamos a enviarles saludos Antes de Despedirnos Vamos a enviarles saludos A la raza Muchas gracias Muchas gracias Raza Por habernos Sintonizado esta noche Vamos a enviarles Los últimos saludos Vamos Dice El señor Feliciano Bien bonito Muchas gracias Muchas gracias Por ese bonito apoyo Saludos desde Chicago Illinois Irma Pulido Saludos Claro que sí Muchas gracias Por estar sintonizándonos Esta bonita noche Y para toda la raza Para toda la raza De Houston Texas Para toda la raza De Houston Y sus alrededores Aquí andamos a la orden Aquí andamos Para todos ustedes Muchas gracias Y con esta canción Nos despedimos Compartan Con esta canción Nos despedimos Para el señor Homero Guerrero Con Plasencia Especial Y los mendones Se senta Carretera nacional Arturo Garza Treviño Tragico fue su final Depositó su confianza En su carro Por ligero En su alma Lleva Velancia Está en nuevo Lleva Solo yo presencio El cuadro Es en la verdad Sincera Voló más de 80 metros Fuera de la carretera Los comandantes Los comandantes Supieron Al área No me han herido Era de nuevo Laredo Por la letra Conocido Era amigo Del amigo Otras veces Fue es convicto Pero en el 1160 Pagó Todos Sus delitos Terminaron Sus gastores Él murió En el hospital Ante las autoridades Ya no pudo declarar Ay, les va la despedida Te muestra amores Cariño Así terminó su vida Arturo Garza Treviño Bien, muchas gracias Muchas gracias Eso es todo por hoy Estén al pendiente De la página Próximamente Van a tener más Más videos Saludos amigos Compartan Saludos